Y quisiera ver a todos mis hermanos allá Señor dame tu mano Limpia mis pecados Para yo ser salvo Señor quiero morar Con mis hermanos En tu bello hogar Oh mi Señor Las palabras que tu das Son dulces como la miel Dame paz y vida eterna Mi Señor Para morar contigo en los cielos Para morar contigo en los cielos Calvás de las aguas Y también los vientos Dan que tu paz Para morar contigo en los cielos Las palabras que tu das Son dulces como la miel Dame paz y vida eterna Para morar contigo en los cielos Para morar contigo en los cielos A morar contigo en los cielos En tu bella En tu bella Amén.